hola buenos días aquí saludándolos y dándoles primeramente la bienvenida a este de su canal miren ando cansada porque ando moviendo muebles ando cambiando lo que viene siendo que estaba aquí la el comedor lo estoy poniendo al fondo lo voy a poner por este lado ahí estaba la sala se acuerdan bueno deje aquí el pino por ahorita pero me parece que el pino va a ir en la esquina allá donde está que el jarrón pero por ahorita pasamos moviendo así tengo tengo todo movido aquí se desojó mi florero de naturaleza muerta tengo así 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 está ahorita y pues bueno acompáñenme vamos a ver cómo queda este es vinagre con un poco de pinol y unas gotas de acción y me traigo las toallitas miren qué rápido se cayó la pintura que tenía mi dedo no se ha despintado de ayer del tinte que le puse ahora ya bueno ¡Suscríbete! 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 esta es la mesa de la entrada de la mesa del comedor la mesa de la mesa de la mesa del comedor Y ya está. 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 Esta es la mesa de centro, mi mesita. Está arreglada muy sencilla. Bueno, mi gente amada. Por aquí les voy a mostrar cómo vino quedando el movimiento de los muebles de esta casita. Así fue como acomodé. Aquí puse esto. Así queda. Se me van a decir cómo les gusta, si me van a decir cómo les gusta, si así o cómo estaba. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí puse el pino en medio. Se me hace que se ve bien. Y ya está. Pero no quiero moverle. Y ya está. 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 se ve. Ustedes dicen. Así se ve muy bonito, muy acogedor, pero claro que esto, el sillón divide y pues no hay acceso así, libre de aquí para allá. Queda acogedor, ¿verdad? Bueno, pues hice mi cambio de este día, moví poquito porque ya me tenía un poco aburrida y siempre, como les digo, los cambios son buenos. Yo ahorita les iba a poner estas velas, dije ahorita que les grave, a mi gente les iba a prender esta vela para que vieran qué bonita luce y que vieran, también me gusta que vean cuando está prendida la chimenea. Me gusta que lo disfruten. En muchas partes lo tienen y me gusta que disfruten de algo que no, que no tiene mucha gente. Así como a mí me gusta disfrutar cosas que yo no tengo, las veo, yo las admiro y me encantan. Me gusta que otras personas disfruten lo que yo puedo mostrarles. Así sencillo, sencillo. Bueno, pues este fue mi recorrido de este día. Lo cambié y ya espero que entrando el verano se vuelva a ir la sala para allá y el comedor por acá. Ahora la cambio porque prendemos esto de aquí. Pero por ahorita pues así la vamos a dejar. Así se queda. Bueno, pues ya sabes que es lo que te llevo. Ya sabes que si te gusta pues comenta, este, dame like y ya sabes que si te gustó pues nos estamos viendo para el siguiente. ¿Qué? ¡No! 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 Bueno, pues ahora sí te cierro aquí Este blog, ya sabes que Si te gustó, espero que me des un like Y me comentes Que eso para mí es mucha ayuda Y te lo agradezco, ¿cuáles son? Por tu apoyo y profesional Nos vemos